Damos vuelta a la página a lo que decía Héctor y vamos a introducirnos en el mundo del deporte, más específicamente en esta final que se va a desarrollar este sábado y que tiene a la franquicia de Corrientes Básquet como protagonista. Estoy haciendo referencia a la Liga Femenina de Básquet y es por ello que tenemos a una de las jugadoras del plantel, a Agustina García. Están prácticamente en horas de entrenamiento, así que le agradecemos la gentileza del caso. Agustina, ¿cómo te va? Bienvenida y ¿cómo estás viviendo y cómo está viviendo también el plantel? Ya prácticamente a dos días de lo que es esta gran final, una más para Corrientes Básquet. Bueno, hola, muy buen día, gracias por la invitación. Estamos muy bien, estamos tranquilas, trabajando mucho, preparándonos mucho para esta final y bueno, confiando acá en nuestro trabajo, así que bueno, ansiosas más que nada. ¿Se llega de la mejor manera para Corrientes Básquet? Sabiendo de que, a ver, haciendo un repaso, por así para poner en contexto todo lo que ha sido la temporada, tuvieron el uno de la fase en regular, perdieron un solo partido, le ganaron a Berazategui, el rival de la final del sábado y también, sobre todo, desde mi mirada, ¿no? Tuvieron un buen campeonato en base a la defensa de Corrientes Básquet. Sí, hicimos un buen torneo, creo que todas creemos que fuimos de menos a más, siempre mejorando los detalles, las cosas que nos equivocábamos en los primeros partidos para poder mejorarlas en los que seguía. Sí, le ganamos a Berazategui en la fase regular, pero eso no significa nada, nosotros estamos muy concentradas en lo que tenemos que hacer, así que bueno, esperando al partido del sábado y dejando todo en cada entrenamiento para llegar de la mejor manera y cumplir el objetivo. Hablando de la concentración, ¿cómo se le juega a Berazategui, que parece ser el verdugo de Corrientes Básquet y también de las últimas siete ediciones de la Liga Femenina? Bueno, ganó tres, pero ustedes también tienen la posibilidad, digo, para Corrientes Básquet, de volver a enfrentar nuevamente en una final, nada más y nada menos, sabiendo que la temporada pasada también se enfrentaron en la final. Sí, es un equipo duro, con mucha jerarquía y mucha experiencia también en este tipo de situaciones, pero bueno, como dije, estamos entrenando mucho y limando cada detalle, preparándonos, viendo cómo vamos a plantear el juego y demás, así llegamos de la mejor manera y también esa manera de entrenar y de ver todos los detalles nos da confianza a nosotras también. Yo soy una jugadora de experiencia, ¿qué mensaje se le transmite al resto del plantel, por allí, a las más chicas también, que muchas van a jugar su segunda final o muchas de estas también su primera final? ¿Qué mensaje se le baja? Y yo, bueno, lo hablamos mucho con las chicas eso también, más que nada, o sea, yo quiero transmitir tranquilidad, sí tengo experiencia, pero bueno, tampoco significa nada, yo sé que todas mis compañías están preparadas para afrontar este tipo de partidos y que es un partido más, que nosotras salgamos a disfrutar, porque cuando disfrutamos jugamos bien, nos pasamos bien la pelota, defendemos bien, el juego fluye, así que nada, eso, estar tranquilas y tomarlo como un partido más, obviamente con la responsabilidad que conlleva, pero bueno, tranquilidad y a disfrutar. Hola Agustina, ¿cómo te va? Bienvenida a nuestro programa, te saludo y te felicito, te tiro toda la buena onda, por supuesto, porque es otro partido muy importante y por supuesto para las aspiraciones de la franquicia y de toda la gente que está emocionadísima con esto, pero yo quiero ir un poquito más allá porque recién hablabas de la buena onda, hablabas de un poquito de esas cuestiones y te quería preguntar justamente, ¿cómo está el grupo? Porque quiero preguntarte con respecto a eso, ¿me parece a mí o el grupo está bien y eso va mostrando los resultados en cuanto a lo deportivo también? Sí, el grupo está bien, está muy bien, por suerte somos muy unidas desde el día uno, nosotras, muy pocas nos conocíamos entre nosotras y ya desde el primer día que llegamos hubo muy buena onda y creo que eso está muy bueno, la química que está fuera de la cancha también, eso se refleja dentro y disfrutamos mucho de estar juntas y entrenar y demás, así que estamos muy bien y muy contentas. Me dijeron por ahí que dentro de todo grupo hay alguien que es el nexo de conexión con respecto a diferentes cuestiones y dentro de eso hay una persona que siempre suele ser la que más está ahí, la persona, la hincha, la extrovertida, me dijeron que vos soles indicada en este sentido Agustín, ¿es así o no? No, puede ser, pero igual somos todas, somos todas, no sé, nos encanta en los momentos libres estar con buena onda, escuchar música, cantar, gritar. Ah, te quedaste ahí, es interesante también, cantar también, me dijeron que también sos una persona de la pluma, que también escribís muy bien. ¿Esto es cierto? ¿Hiciste una canción dedicada a quién hiciste la canción? No, no, hice la canción de la hinchada. ¿Ah, sí? Sí, 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 me gusta mucho inventar canciones de hinchada, así que bueno, necesitábamos una canción como para alentar, para cantar en el vestuario, para festejar cuando ganábamos y demás. Así que sí, ahí yo le dije a las chicas, elijan una canción que la convertimos en hinchada y bueno, ahí está, es nuestra canción preferida ahora. Y bueno, pero lo que sucede es que viene todo de la mano, ¿no? Porque si esa buena onda que ustedes reflejan dentro del campo de juego, también se va la hinchada, tienen una canción, la cantan, están todos como en una comunidad y tirando para el mismo lado, me parece a mí que las condiciones están dadas como para que el éxito deportivo venga después. Y eso es lo que están logrando realmente. Sí, sí, es como dije, para mí nuestra unión se refleja mucho dentro de la cancha y más que nada en los momentos que se ponen difíciles, nosotras nos mantenemos unidas y creo que eso es importante. Y bueno, también la suerte, por así decirlo, de jugar en Buenos Aires, que hay muchos de nuestros familiares y nuestra gente que siempre nos está apoyando y eso también lo agradecemos de corazón porque, nada, la familia y los amigos y demás siempre están ahí al pie del cañón. Y es cierto lo que decís, ¿no? La unión que hay en el grupo, que ya había la temporada pasada y que no cambió en esta temporada. El grupo tuvo en el medio una salida de entrenador. Renato Novatti explicó en su momento el porqué de su salida, pero el grupo se repuso a eso. Y me parece que es importante también porque en lo anímico, llegar bien a una final es un punto extra, si se quiere. Que sea un solo partido, ¿cambia o no cambia la cuestión, Agustina? La final, digo. Sí, bueno, eso, bueno, lo que decías del cambio entrenador, la verdad que creo que también habla muy bien de nosotras y de nuestro profesionalismo y de las ganas que tenemos de cumplir el objetivo. Y el partido a un, o sea, la final a un solo partido es complicado porque si te toca un mal partido quizá podés quedar afuera o lejos del objetivo. Pero, bueno, lo tenemos que tomar como algo positivo y dejar todo ese día y ya está, y quedarte sin nada. Así que, bueno, depende de cómo lo quieras ver. Nosotras lo vemos positivo siempre. Exactamente. Agustina, nosotros te agradecemos el tiempo porque sabemos que están en un horario de entrenamiento. Así que, nada, desearte a vos, al equipo, el mayor de los éxitos. Y ojalá el lunes nos estaremos reencontrando aquí, vía telefónica y demás, durante la semana, con esta franquicia de Corrientes Básquet que ojalá pueda conseguir el primer título, ¿no? En su segunda final en la Liga Femenina de Básquet. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y sí, ojalá, esperemos que así sea. Bien, hasta así entonces el testimonio de Agustina García, sabiendo de que, bueno, Corrientes va a jugar esta final, el día sábado es una final muy importante, se juega a un solo juego. Así que, nada, tiene la posibilidad de consagrarse campeón en la franquicia de Corrientes Básquet. Veremos qué depara el futuro para el sábado.